hola muy buenas que tal están aquí en el gano 29 con un nuevo vídeo en esta ocasión estoy introduciendo una nueva serie el canal nuevo contenido para todos ustedes les traigo metal slug defense en este juego de torre de defensa en el cual tenemos que defender nuestra torre al mismo tiempo conseguir destruir la torre del enemigo y bueno estoy aquí comenzando el juego desde cero con todos ustedes para que vean un poco todo lo que trae y todo lo que se viene esto es como algún tutorial creo vamos a darle a comenzar que estamos en la primera misión y vamos a ver de qué se trata si este es el tutorial que me dice unidades tú con un icono debajo y la unidad atacará ok pero necesitas ap que se muestra abajo para comenzar una unidad mantén presionado antes para que aumente ok unidad de ataque es hora de una unidad de ataque lo común como debajo la unidad de ataque atacará automáticamente a los enemigos y la base acumula ap y comienza la ofensiva vamos a ver esta unidad unidades especiales también hay especialistas en defensa y unidades especiales que producen otras unidades ataques especiales bueno aquí es toca una unidad cuando brille en azul dispara un ataque especial ataque especial siempre los ataques especiales varían segundo la unidad conoce y utiliza sus habilidades de acuerdo a las condiciones del campo de batalla que está brillando vamos a darle a ver qué nos lanza una bomba que deja de hecho nada al enemigo aunque aquí se aumenta el AP toca el icono inferior izquierdo para aumentar la velocidad en que se regenera el AP que se aumenta el AP que se aumenta el AP máximo también aumentará por tanto te da una ventaja en la batalla vamos a tocar aquí ataque meter slow toca el botón inferior derecho un ataque un tanque cargará contra el enemigo explotar explotará con el impacto ok pues no le voy a dar a nada vamos a esperar ahí condiciones para ganar y como vean aquí esta flechita nos muestra la la salud de esta base la base enemiga pero solo AP de la base enemiga a cero para ganar toma bomba y ahí ya está ganamos la primera misión misión completada algo que se recompense obtuviste pms de completar una etapa usa pms para mejorar tu ejército prisioneros de guerra hay prisioneros en cada etapa pueden recatar prisioneros tras superar la etapa libera prisioneros de las bases enemigas que nos han han obtenido una nueva unidad nueve etapas desbloqueadas ha aparecido en el mapa ha aparecido una nueva etapa en el mapa buenos por ingresar a jugar como pueden ver aquí tenemos un calendario como casi todos los los juegos android que nos da recompensa cada día que iniciamos sesión puede recibir recompensa una vez al día por favor intenten revisar la aplicación diariamente y poder recibir unidades vamos a ver que nos da un bonus de 5 mil talética desde acá creo que es el dinero en este juego se da el ok nos han dado un regalo de 200 medallitas todo es por más de 20 millones de descargas recordemos 20 millones de descargas queremos premiar a nuestros usuarios leales con un regalo especial de 200 medallas muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a ver lo tuviste mini rey jupiter regalo nos han dado una unidad siempre por el mismo motivo los 20 millones nos han dado aquí esta unidad nos han dado no sé si habrá que comprarlo ya veremos ya veremos de qué se trata eso a ver dios que no me interesa quiero ver esto 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 aquí dice comprar medallas puedes comprar medallas en la tienda de medallas acuérdate de que tienes una buena conexión para comprar medallas bueno sí que hay que comprar estas unidades de aquí encuentran casi 5 euros y bueno como todo bueno que se respete free to play y sobre todo android no hemos que comprar estas medallas para comprar unidades y demás cosas que nos ayudarán a bueno pues a a pasar el juego más rápido para llevarlo más fluido vamos aquí a ver que más hay en el juego aquí te podemos conseguir las medallas gratis obviamente descargando otras aplicaciones vamos a ver las opciones que hay aquí ayuda a idioma junto de sonido vamos a ir atrás aquí tenemos estas opciones que es para mejorar la base y mejorar las unidades como pueden ver aquí tenemos nivel de ataque podemos mejorar el nivel de ataque el nivel de la base la velocidad de desarrollo aquí nos da una decreción aumenta la velocidad de acumulación de AP durante el combate vamos a ver todo esto bueno esto es para mejorar la base y esto es para mejorar las unidades que ahora mismo tenemos vamos a ver tenemos cuatro unidades aquí muy bien bueno esto es para ordenar aquí las las creo que la forma en la que se ven las unidades vamos a ver si para ver el nivel si hacemos clic aquí donde dice action view lo que va a hacer es que nos va a mostrar un poco como atacan las unidades ahí está y bueno eso es para las opciones y aquí bueno podemos hacer las misiones pero había otra cosa que quería mostrar pero ahora no no la veo bueno a ver si entonces nos dan medallas como pueden ver por instalar las aplicaciones y eso vamos a vencer aquí creo que ya más adelante se desbloqueará cuando vayamos jugando los puntos de ataque se recuperan con el tiempo por favor tenga en cuenta que si cambias la hora de tu dispositivo esto afectará el tiempo de recuperación de los puntos de ataque puntos de ataque serán estos de aquí bueno vamos aquí al primer nivel que dice que sin superdos todos los escenarios con un rango S vamos a recibir medallas creo que este es el que ya hemos superado vamos a hacerlo nuevamente pero sin el tutorial molestando por ahí aquí tenemos un botón auto que no lo había visto nunca vamos a ver que pasa al parecer es para que el juego juegue solo pero si yo vale que vaya a tener que el juego juegue solo entonces mejor no lo juego y listo o me pongo a ver a verlo en youtube y listo ahí le hemos liberado el rey que eso era lo que quería tomé un vaso bueno tampoco hay que sea un especialista yo jugando a este juego ahorita es novato como cualquiera así que no se que es si ven que hago cosas mal hechas y bueno esta misión completada bueno y la publicidad como no que nunca puede faltar vamos al segundo nivel lo que más me gusta de tengo que se puede decir que es metal slug puro porque si se frían en el fondo o sea no ha cambiado casi nada en lo que a las animaciones del juego original se respeta si lo comparamos tienen la misma animación el mismo personaje todo muy bien hecho todo muy parecido a lo que es la serie original es es donde tenemos que depender del mundo de los marcianos que todos conocemos bueno en esta también tenemos que luchar contra los marcianos y el ejército rebelde pero de otra manera que es esta a través de la torre de defensa que tenemos que destruir misión completada bueno ya me he completado la segunda misión y he superado y he rescatado nuestro segundo rey nueve etapas desbloqueadas ha aparecido una nueva etapa en el mapa muy bien etapa 3 vamos a inmediatamente jugar vamos a vamos aquí para que esto se cargue más rápido vamos a enviar inmediatamente nuestra primera unidad otra 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 a ver como pasamos esto porque os ha venido un tanque dios a ver si se consigue matar este tanque a base de bombas pura toma bombas toma bombas hay que no me dejan ir voy a retroceder un poco muy bien voy a tirarle bombas desde aquí toma muy bien al final si que si basta que no salga otro tanque porque aquí aquí le caemos a bombas toma bombas muérete listo también hemos liberado el error que bueno una nueva etapa vamos a ver vamos a ver aquí la tenemos número 4 vamos a ver vamos a ver Toma cuchillo, toma, me ha matado, toma bombado, ala, un cañón, y para el colmo que merece daño a la base también. Vamos a ver que ya casi lo tenemos listo, toma, ahí hemos conseguido, antes de que dispare, que se coma su cañonazo. Bueno, aquí nos ha faltado un héroe, un héroe, sí, un prisionero por rescatarlo, vamos a ver, lo haré completado y disfrutar del resto de la meta de su defensa. Muy bien, aquí se nos ha desbloqueado la tienda, muy bien, tropa desbloqueada, para poder editar tropas, sí, podemos pelear a través de Wi-Fi con otros jugadores, punto de ataque recuperados al máximo, muy bien, ha sostenido una nueva unidad, muy bien, una nueva etapa, personaje liberado, habilidad activa al liberar un personaje, habilidad de los personajes, se desbloquea una habilidad del personaje, después de haber liberado a todos los prisioneros, de una etapa, sus efectos se incrementan con el número de prisioneros, también. Bueno, aquí tenemos un 80%, porque nos ha faltado un prisionero, aquí en el nivel número 4, y bueno, aquí dice, si le verá a todos los prisioneros de guerra, una tank de APP subirá mucho en combate, la cantidad. Ok, vamos a ir a la tienda, a ver qué hay, una nueva tienda que se nos ha bloqueado, aquí podemos comprar ítem, ítem que la mayoría no sé de mí, para qué sirven, radar, aumenta recompensas, satélite, móvil, ah, esto es como un paquete, me va a dar tres radares, tres cosas de cada una de esas, vamos a ver. No sé, no sé, no sé, esto para qué sirve, a 100%, tenemos el 100% de probabilidad para deliberar a un prisionero, qué es esto, radar, la posibilidad de un prisionero de guerra al canal, muy bien, siempre los radar, y bueno, estos son los ítem que podemos llevar al combate, y me pueden ver, cada uno tiene su descripción, lo encuentran en la tienda y ahí se lo pueden comprar. y vamos a ver, podemos comprar unidades, y qué es esto, ah, MPS es el dinero, o esta tarjetita de aquí que nos sirve para mejorar nuestras unidades y la base, vamos a ir atrás, algo muy importante también es esto, misiones, es una misiones que nos va dando el juego, que nos recompensa con medallas cada vez que la superamos. Nuevo juego en el cual debes completar condiciones específicas, completa y obtendrás recompensas como medallas y dinero, llamémoslo dinero, vamos a hacer la primera misión, a ver de qué se trata, a ver, comienza, como pueden ver, no es que podemos usar las unidades nuestras, nos dan unas unidades para cada misión, el juego, aquí nos da con el máximo de AP, podemos mandar inmediatamente todas nuestras unidades disponibles, a ver, Ahí está, la hemos operado Muy bien Era la primera, muy fácil que se operaba Bueno Destruye la base en menos de 90 segundos Esa era la misión Hemos completado y nos han dado mil De dinero Mil de dinero nos han dado Vamos a hacer esta segunda y última Para seguir en el modo historia Que es lo que nos importa Vamos a ver Muerte Ya venía el a poner Y esto que es Bueno, me parece fácil porque nos han dado tremendas unidades Un bien fuerte Bueno, es obvio lo que ellos quieren es que uno se emocione con estas unidades Y que invierta para obtenerla Y se emocione con el juego Y siga jugando Por eso nos dan estas unidades ahí Para que le cojamos un buen sabor de boca Y bueno, el juego de por si solo es muy divertido Muy recomendable Ya me voy de aquí Y bueno, esa es la tienda Como pueden ver ahí No tenemos dinero Y eso Wi-Fi versus Aquí no se ni para que entro Para jugar con otros jugadores de distancia Por favor, recuerda la siguiente Ingresa el juego de la playa Sin Wi-Fi Vamos a darle un número de rango Uno a uno Y lucha por el rango aproximado Porque Bueno, mi rango ahora mismo es de cero ¿Qué pasa? No sé qué pasa Y bueno, parece que Tenemos aquí problemas técnicos En el gameplay A ver si consigo Solucionarlo A ver Nada, voy a tener que cerrar el juego Y abrir la nueva cuenta Joder Y adiós Bien, vine a ver Pero no te voy a tener que cerrar el juego pero ya estamos aquí nuevamente un juego ya reiniciado ya hemos visto todo hemos visto el wifi versus que nos ha dado un poco de problemas de problemas ahí y bueno vamos a ver tropas aquí nuestras tropas que tenemos disponibles aquí podemos cambiar el orden si queremos si quieres enviarla a la misión manteniendola presionada en la pantalla inferior y mueve al espacio de ataque superior no entendí mucho pero bueno ahí está podemos cambiar su posición y bueno a ver bueno de esa manera se saca lo arretramos hacia abajo y bueno lo arretrando hacia arriba lo podemos incorporar nuevamente vamos a ver las unidades que podemos comprar en la tienda unidades que nos ha faltado por ver esto es nuevecito de fábrica y cuesta 500 medallota así que puedes comprar unidades y empezar durante la batalla eso eso ya lo sabíamos ahorita se deberá comprar unidades del precio del paquete no cambia aunque no tenga unidades que ya posees vamos a ver que hace esto dios que feo neutral y aquí ataque cuerpo a cuerpo aquí ataque a distancia es muy feo pero parece ser que es muy efectivo ven aquí la cantidad de medallas que tenemos y aquí el dinero lo recomendable es que ajuntemos como siempre la mayor cantidad de medallas toma carrazo este tira carro que ataque más raro bueno eso que vayan haciendo misiones diarias y que vayan obteniendo la mayor cantidad de medallitas gratis que puedan y bueno luego se compran la unidad que quieran y el que tenga dinero para gastar ya luego bueno porque se lo gaste también estaría muy bien si que me quiero comprar un tanque me voy a comprar un tanque porque si no que se complica un poco la cosa vamos a comprar un tanque a ver si encontramos por aquí un buen tanque que nos ayude unidades no le falta luego tiene muchas muchas unidades a ver vamos a ver que hace esto no me gusta mucho vamos vamos a seguir quiero un tanque quiero un tanque quiero un tanque que me cuesta mucho por ahora neutral me parece bien pero no tenemos aquí jugando un tanque esto Dios es enorme y enormemente fero a ver buruga gigante esto se produce bastante lento y no es absolutamente recomendable para el nivel en el que estamos a ver se produce lento muy rápido a ver porque cuesta cuesta menos me gusta mucho me gusta mucho vamos a comprar este y listo agatamos la menor cantidad de demás posible para luego comprar las mejores unidades vamos a irnos a las misiones vamos a hacer esta estapa número 2 y lo vamos a dejar para un próximo capítulo luego vamos a comenzar desde el primer nivel bueno aquí lo recomendable siempre es mejorar esto aquí para que lo produzca el AP más rápido y podamos liberar unidades de mayor poder que requieren más AP para ser producida vamos a mandarle aquí a este que se ocupe de él toma cuchillo ven ahí mismo en la garganta vamos a mandar aquí a esta bomba contigo que puntería la que tengo yo con esta bomba vamos a probar ya este pequeño aquí toma vamos a mandar el tanque muy bien bueno como les decía no soy un experto tampoco jugando este juego no he jugado muy poco solo para aprender lo necesario para empezar a dar explicación en el video y bueno ya iremos logrando misión completada ahora sí que sí lo que ha pasado aquí se ha detenido la aplicación y por qué Dios bueno vamos a ver cuánto llevamos el video 30 minutos ya bueno vamos a dejarlo aquí ya en el siguiente capítulo haremos más menciones y seguiré trayéndoles información sobre este juego bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado a pesar de los problemas que hemos tenido de problemas técnicos así que bueno nos vemos en un segundo video sobre este juego y me despido hasta luego chao chao chao